¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Mila Shiro de Shiro Doyume Hay fuertes chismes, dos chismes vamos a platicar en el video del día de hoy Espero que ya estén preparadas All in London, este personaje de la internet nuevamente vuelve a dar de qué hablar El público de Corea está bien emputecido con él No es que lo anden cancelando, pero sí mostraron su enojo Ante unas publicaciones que hizo este personaje a través de la internet En el que se declaró pues una persona no binaria coreana Y el pedo no fue eso, no fue como se haya declarado ni como se identifique Sino más bien la publicación que hizo donde incluyó la bandera coreana modificada Cambiándole los colores que son el azul y el rojo por los colores del arco iris De la bandera LGBTTQ Y pues hermanas, mis comadres de allá de Corea se atacaron por esto Porque pues se sabe que no se puede andar modificando la bandera de ningún país No señora, esto si no te lo vamos a permitir Y entonces el público ha mostrado pues de cierta manera su enojo por este acto irrespetuoso Que hizo este señor All in London a través de la internet También vamos a hablar de lo que pasó con Britney Spears la semana pasada Pero, o sea si vamos a hablar de lo que sucedió Pero también vamos a hablar de lo que ha opinado el público de Corea Acerca del movimiento Free Britney Vamos a hablar acerca de como reaccionó el público de Corea Que es lo que ha opinado el público coreano Acerca de este movimiento Acerca de las declaraciones que hizo la semana pasada Britney Spears Porque por primera vez Britney ha hablado acerca de toda esta situación De manera pues ella, o sea individual, ella Porque si bien ya sabíamos más o menos lo que estaba sucediendo con Britney Spears Alrededor de su tutela De los abusos por parte de su padre De los abusos por parte de su familia Donde también está incluida la mamá La hermana Que es una fichita dicen por ahí Entonces esta semana Britney Spears por primera vez Habla ante la jueza Habla ante los tribunales Que están enjuiciando toda esta situación Todo el caso de Britney Spears Y pues supimos bastantes cosas muy culeras Que está haciendo esa gente Que le están robando a mi comadre Y que además me la tienen bien O sea bien controlada Mi comadre no puede dar paso Sin que se entere toda la demás gente Y me le tienen prohibidas muchas cosas Pues que le pusieron un DIU A la fuerza mi comadre Para que no se embarace Para que no tenga otro niño Y mi comadre quiere volver a ser mamá No la dejan casarse Pero si me la pueden achambear Aunque ella no esté bien De lo que les voy a platicar Es de lo que opinó el público Y como han relacionado todo el caso de Britney Spears Hacia la industria del K-Pop Porque aunque los idols de K-Pop No estén bajo una tutela Pareciera ser que las agencias de K-Pop Tienen esa misma estrategia De las tutelas ahí en Estados Unidos Trasladadas al mundo del K-Pop A los idols que se encuentran bajo alguna agencia Espero que ya te hayas preparado Que ya tengas tu taza de té Tu taza de café Tu palomita Tu chicharrín Tu botana Para que empecemos a chismear Con estas situaciones Bastante tensas La verdad No olvides suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Principalmente Instagram Hermana Ya estamos a un pelo de gato Bueno no tanto Pero ya estamos Por llegar casi a los cientos Digo todavía faltan como 40 y algo Pero yo ya siento Que estoy a un paso de los cien No me hagan la gatada Váyanme a seguir por allá Si tu no me sigues Luego por ahí Se pone bien chula la cosa Porque también hago barrio en vivo a la semana Donde nos ponemos Miren Hacer de todo Hablar desde puterías Hasta las chismas Que no me da tiempo Hablar en la canal Si te sale algún anuncio En este video Comadre No seas culera Velo Completo No lo adelantes Porque así Pues me ayudas a que yo coma Durante el mes Así te voy a ser bien honesta Si tu quitas el anuncio Me estas quitando un bocado de la boca Por favor comadre Dicho esto Señor productor Vamos a empezar Les voy a empezar a platicar Acerca del tema del Oli London Oli London Es esta figura Bastante controversial Dentro del mundo del K-Pop Porque Pues Este personaje Tiene una obsesión Bastante conocida Por el público Por Jimin Integrante de BTS Y a lo largo de los años Se ha manifestado A través Del fandom Del K-Pop No necesariamente Por ser una persona Que no tenga controversias Al contrario Ha estado lleno De muchas controversias Desde si Las múltiples operaciones Que ha hecho A su rostro Para parecerse A Jimin De BTS Las cantidades Exorbitantes De dinero Que se ha gastado En estas operaciones Y en todo este proceso Para poderse parecer Al Jimin También porque Porque igual Y vas a hacer coraje Y chuequita Vas a quedar Y yo no te quiero chueca Yo no te quiero Toda chueca Pidiendo ayuda En el seguro social Entonces mira Mejor Si tu no te tomas Nada personal Ve este video Velo Sirve de tranquila Eso si No vayas a tomar chocolate O vayas a comer aguacate Porque te digo yo Que vas a quedar chueca El tema De Oli London Fue que se declaro Como una persona No binaria Que se identifica Como una persona No binaria Coreana No nos vamos a meter En el tema De el genero El tema del genero Son cosas muy complicadas Con las que Livia una persona Y que No Como personas externas A su circulo Personas externas A el No podemos opinar O no podemos imponer Una opinión acerca De como se identifique El como persona Con el genero Que se identifique Porque es un proceso Bastante largo Y bastante complicado Que tiene que atravesar Una persona Y el mismo lo dijo En publicaciones posteriores Donde se defendió De todo el hate Ya ves que Durante el mes de junio Se celebra El mes del orgullo El mes del pride Justamente por motivos Del pride Justamente por todo esto Que sucede En este mes Oli London Decidió hablar A través de sus redes sociales Y hizo una publicación A través de su cuenta De twitter Donde Anunció A sus seguidores Que el se identifica Como una persona No binaria Que quiere decir esto Que es una persona Que no se identifica Con los dos géneros Tradicionales Que ha impuesto En la sociedad Con el femenino O con el masculino Que el esta en este espectro De no identificarse Con ninguno de estos roles De género Y que el Viaja Entre los roles Sin ningún problema Hablar del tema De el género No binario Es un poquito complicado Además de identificarse Como una persona No binaria También se identificó Como una persona No binaria Coreana Y aquí es donde El público de Corea Y parte del fandom De Latinoamérica Y del fandom Del K-pop internacional Empezó como que Ya atacarse un poco El público de Corea Terminó de atacarse Y empezó A lanzar sus comentarios En contra de Dolly London Cuando además A su tweet Le agregó La imagen De la bandera coreana Con los colores De la bandera LGBT De la bandera Del Pride La bandera arco iris Tomó una bandera Del internet Tomó una bandera coreana Que supuestamente Durante el año 2014 Me parece Había sido propuesta Como la bandera oficial Del movimiento LGBTQ Plus Allá en Corea del Sur Pero Esto nunca se confirmó Y esto tampoco Fue aprobado Por la sociedad Ni tampoco Por el gobierno De Corea Porque No está permitido Modificar la bandera De ninguna nación Por respeto Al nacionalismo Entonces Durante Hace unos años atrás Fue solicitado Al gobierno de Corea Y fue solicitado A los movimientos De De la diversidad Allá en Corea del Sur Que no utilizaran Y que Quitaran Esta bandera Porque pues Estaba Modificando La bandera nacional De Corea Recordemos Que la bandera coreana Es blanca Con colores negros Con colores azules Y con colores rojos Cada uno de estos colores Y cada uno de estos símbolos Que aparecen en la bandera de Corea Representan algo muy importante Para la nación Para todos los pobladores Para todas las personas coreanas La bandera nacional Como para cualquier Habitante del mundo De un país Su bandera nacional Representa muchas cosas Como por ejemplo A las personas mexicanas La bandera de México Para nosotros Claramente tiene un significado Y si alguien Osa A modificarla A utilizarla Para algo Que no es estrictamente Representar el nacionalismo Del país De las personas Pues claramente Nos vamos a sentir ofendidos Y claramente Vamos a decir Oye Pues más respeto Lo que opinó el público de Corea Que no era Porque estuvieran utilizando Los colores Del arco iris De la bandera LGBT Sino que era en general Porque era una imagen De la bandera coreana Modificada Si pudiera ser Cualquier color El que le hubieran puesto No está permitido hacer eso Porque es una falta De respeto Para las personas De esa nación A partir de ahí Fue donde empiezan Todos los comentarios Por eso es que les digo Que hay que saber Dividir los temas El tema De su Identificación No binaria Es un tema Que les digo No nos compete Que debemos de respetar Porque como lo dijo Más adelante En un post Él estuvo Mucho tiempo confundido No sabiendo que pasaba No sabiendo identificarse Y buscando respuestas A todo esto Y finalmente Las ha encontrado Y entonces Siente que La sociedad Lo está haciendo A un lado Justamente por haber Y luego está Por otro lado El tema De que se identifica Como una persona coreana Que más al ratito Vamos a hablar De la explicación Que dio Y luego está El tema De la bandera Que es aquí Donde empezó Todo el pedo La situación Fue la siguiente Que muchos medios De comunicación Empezaron A hablar acerca De esto Que había dicho Oli London Y de la bandera Y empezaron A darle Mucha visibilidad A los comentarios De odio Que la gente Estaba dejando En contra De este personaje El público de Corea Que fue el primero En protestar Ante esta situación No podemos opinar En esta situación Porque una No somos coreanos Y dos No es nuestra bandera Podemos observar La situación Podemos tener Una opinión Ni siquiera somos coreanos Como para habernos sentido Tan ofendidos Como vi a mucha gente En internet Muy ofendida Lanzando mucho comentario De hate En contra de esta persona Claramente Es una persona Que a muchas Otras personas No nos cae bien Porque aquí te lo digo yo A mi no es una persona Que me simpatice Que me caiga bien No convivo Y no No comparto Las formas Y las situaciones En las que se ha visto envuelto Pero no por eso Voy a venir yo A dejarle hate Y no por eso Voy yo a hacer Una merequetengue El chiste Es que muchos medios De comunicación Empezaron a hablar De esta situación Y le dieron mucha Como que mucho foco Al hecho de haberse Autonombrado Como una persona Coreana Y al hecho De haber utilizado La bandera Lo cual Si se me hace Una falta de respeto Lo de la bandera Porque te digo yo Ninguna bandera Puede ser modificada Por respeto A las personas Y por respeto A esa nación Después de que Se armó Todo esto Y después de que Mucha gente Dentro del fandom Empezó a hablar De esta situación Salió Este personaje A explicar La situación Básicamente dijo Que el Estaba recibiendo Mucho hate Que no se le hacía Justo que por haber Expresado Lo que había expresado Estuviera recibiendo Tanto hate Por parte de mucha gente El dijo que Si parece coreano Que si parece Jimin Hablo acerca De lo que El quiere ser Para las personas De corea Para las personas LGBT TTIQ Allá en corea Que quiere ser Un modelo a seguir Que quiere ser Un faro de luz Para el movimiento LGBT Dentro de corea de sur Que no es tan visible Como en otras partes Del mundo Lo cual Entiendo Pero En ciertas partes De lo que el dijo Si digo Hermano Te estas metiendo En un pedote Porque para empezar Quieres convertirte En una figura importante Para el pueblo de corea Cuando Eres de este lado Del mundo Y luego Además Quienes te tendrían Que nombrar Como Como un ejemplo A seguir Serían las mismas Personas LGBT De ese lugar Y no tu Autonombrarte Es un pedo Bien complicado En esta parte Donde te digo yo Que el dijo Que había tomado Esta decisión De 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 dar Estas declaraciones Porque justamente Aprovechando que Ahorita es el mes Del orgullo Quería ser Un faro de luz Para las personas Allá en corea Que atraviesan Por momentos difíciles Y que sabemos Que en corea del sur El movimiento LGBTQ plus Es bastante Menos visible Que en otras partes Del mundo Lo cual también digo Tampoco es como Que le digamos A London Oye sabes que No lo hagas Porque si lo quieres Hacer Adelante Hazlo Igual mira La gente Lo hagas o no lo hagas La gente va a hablar Tu estas en todo tu derecho De Identificarte con lo que quieras Nada mas eso si Aguas Con Como lo haces En este caso Si hay Gente Si hay personas Que te estan diciendo Oye Nos estas faltando Respeto Con esto que pusiste Con haber modificado La bandera Lo minimo que debes hacer Como persona Es escuchar Los motivos De la otra persona O los motivos De este grupo De personas Que te estan diciendo Que les faltaste El respeto En este caso En especifico Porque ya te digo yo El tema de la bandera Si es un tema Que se tiene que respetar No es como De que Aja Sabes como que lo puedes Modificar Nada mas porque Se te antoje O porque encontraste Una foto en internet Modificada Y tu subirla También en esta publicación Agregó Del porque El se identifica Como una persona coreana Y creo que ahí fue Originado El hate Que le llovio Por parte del fandom Internacional Porque el fandom Internacional Se fue directo Hacia eso Del porque El se autonombraba Coreano Y es que siento Que no lo supo Explicar al principio Como que no Dio el Mira Yo se que seguramente Tu allá vas a decir No es que la Shiro no Yume Ya esta defendiendo A Loli London Porque seguramente Esta vieja también Va a salir Dentro de poco Que ella es coreana No hermana Pero trato de ser Lo mas objetivo posible Trato de no irme Por mi lado fanático Porque te digo No soy simpatizante De esta persona Ni de lo que ha hecho Ni de como Lo ha hecho Pero tampoco Me voy por El extremo De decir Ay no Ya Canceladisimo Pues no Cada quien es libre De Decir y hacer Lo que quiera Siempre y cuando Pues tenga responsabilidad Sobre eso Que esta diciendo Ya te lo he repetido Yo muchas veces Lo que explicó London a través De una publicación Que hizo en Instagram Y que hizo a través De sus redes sociales Es que el se identifica Como una persona coreana Porque se identifica Con la cultura coreana Porque se identifica Mas con la cultura coreana Que con su propia cultura Que con su propio entorno Se identifica mas Se identifica mas Con el entorno coreano Que con el contexto En el que el vive En el que el nacio En el que el se desarrolla Por eso es que El dijo que Se identificaba Como coreano También explicó Que el no es coreano Que no quiso decir Que ya sea coreano Pero Que se identifica mas Con ese termino Y por eso El ha dicho que Le gustaría Que le digan Que es coreano Según el No es coreano Nada mas identifica Con la cultura coreana Que no dudo Que este trabajando En ser coreano Es decir En obtener Alguna residencia Su ciudadania No se visa Yo que se Ya nacionalizarse coreano Cuando el publico De corea Escucho esto Cuando el publico De corea Leyo esto Acerca de El porque El se identifica Como coreano Ahí el publico Volvio a saltar Y le dijo No No señora No te lo creemos Porque Para empezar Tu no te estas Identificando Con la cultura coreana Te estas Identificando Con tu obsesion Por un integrante De un grupo De kpop Que es muy diferente A identificarte Con todo el componente De la cultura coreana Y en esa parte Tal vez Si dije Mmm Pues Como que Ajá Le encuentro logica A lo que dice El publico de corea Porque si bien London Ha mostrado Mas Su obsesion Por Jimin De BTS Que Su gusto O su identificación Por la cultura coreana No lo hemos visto Que Hable acerca De El contexto Político De la composición Social coreana De El origen De la cultura coreana Por ejemplo No lo vemos Interesado en esos temas Sino siempre Todo gira alrededor De Jimin Osea Aparecerse a Jimin Casarse con Jimin Y hacer todo Por Jimin Y eso fue lo que El público Opino Que el estaba Más Obsesionado E identificado Con Jimin Que con Ah porque además Quiere que le llamen Jimin El señor Osea Estaba Trataré de Mantenerme Muy Muy imparcial En esta situación Porque no Osea Saben como que Ajá Te digo que está bien complicado Señor productor Yo solita me vine a meter En Camisa de once varas Yo solita me vine a meter A este tema Y ahora a ver Como lo termino Porque mis comadres Allá Han de estar ya Así también bien chuecas No sabiendo entender Lo que estoy diciendo Porque ni yo Me estoy poniendo en orden Que no quiero cagarla No quiero cagarla Y no quiero que al rato La cancelada Sea yo No señora No Osea ellos no le creen Tampoco es como que Las opiniones del público Estén encaminadas A A que Ya no lo digas Ya no lo digas Simplemente el público Externó su opinión Y dijeron No le creemos Pero igual no están diciendo Como que ya Este Que no entre a Corea Nunca más Quítale a sus redes sociales No nada más dijeron Pues mira No te creemos Porque sentimos Que te estás colgando De la fama de BTS Te estás colgando Y estás aprovechando La popularidad Que está teniendo La cultura coreana Alrededor del mundo Para crearte fama Lo cual Lo cual también parece bastante lógico También lo acusaron De apropiación cultural Lo cual son Son términos fuertes Pero creo que en el tema En el caso de London No aplica el tema de Bueno no sé Igual No conozco muchísimo Del tema de apropiación cultural Pero según yo Pues no sé No porque no está No sé Ustedes si conocen El tema de apropiación cultural Déjenmelo acá abajo Pero bueno Lo acusaron de apropiación cultural El público de Corea Está muy enojado Por esta situación Principalmente por lo de la bandera Deja tú Si se hace Identificar como coreano O no El tema de la bandera Fue lo que los puso Bastante tensos A mis comadres coreanas Y eso si es muy lógico Porque es como si De repente Quitaran el escudo De la bandera de México Y pusieran Ahí otra cosa Y claro No se enojaran Ya ves cuando Sucedió Lo de mi comadre Miley Cyrus Lo que hizo con la bandera Todas también Nos enojamos muchísimo Cuando En el sexenio pasado Del presidente pasado Aquí en México Pusieron al revés La bandera Pues también Nos enojamos bien Feo hermanas Entonces pues Es comprensible El enojo También entra un poco En esto Te digo que no es Porque yo lo defienda No es porque yo Quiera ser amigo De Loli No es una persona Para mi Grata También comparto Esta idea De que si tú Te quieres nombrar Coreano De donde quieras Si tú quieres Identificarte Como te quieras Identificar Estás en todo Tu derecho Y la gente Lo tiene que respetar La gente No tiene que venir Porque vi mucho comentario De mucho fan De Latinoamérica Principalmente Dejando hate Justamente Por esa parte De que él Se identifica Como coreano Chihuahuas Mira si a ti Alguien Te voy a dar Un consejo Hermana Y tú Lo tomas O lo dejas Pero mira Si a ti Alguien No te cae bien Si a ti En London No te cae bien No es de tu agrado Para que chihuahuas Vas a ver Lo que está publicando Tú eres Más Más bruta Por estar Viendo Porque La que queda Chueca Eres tú Lo ignoro Eso Vas hermanas Si a ti No te gusta Que alguien Se identifique Como coreano O no te gustan Sus publicaciones O no te gusta Que se haya operado O que gaste Miren su dinero Si se lo quieren gastar En la cara Que se lo gaste En la cara Si se lo quieren gastar En el cool hours Que se lo gaste En el cool hours Yo soy Team Operación Plástica Y cirugías 100% O sea Si la gente Tiene el dinero Para hacerse Lo que se lo haga Y si se quieren parecer A Juan de las pitas Que se parezcan A Juan de las pitas Nosotros Es su dinero Nosotros no podemos Disponer del dinero De la gente No podemos decirle Oye no te operes Oye no te hagas esto Si la gente Tiene el dinero Y se lo quiere hacer Que se lo haga Más bruta Tú te vas a estar enojando Por lo que haga la gente Allá afuera Oye Por eso es que Vivimos tan infelices No te tomes nada personal Es que pareciera Que mucha gente Allá afuera Que empezó a opinar De esto Les dolía Lo que este señor Había dicho Porque se lo estaban Tomando muy personal No hermana No te tomes Nada personal Nada Porque si te tomas Algo personal Ya te chingaste Ya te quedaste chueca Ya te quedaste patas Para arriba Lo que mejor Puedes hacer hermana Es ignorar Tú mira así Así vas enfrente Si te digo Si te cae mal Alguien Para que chihuahuas Lo vas a estar Estalqueando Viendo Es que tenemos mucho eso Somos muy enfermitas Somos muy tóxicas Nos cae mal alguien Y estamos nada más Viendo a ver Que hace Que paso da Para criticarlo Para llenarle de hate Pero no te das cuenta Hermana Que el karma Es bien culero Y al rato Todo ese hate Toda esa negatividad Se te va a voltear Yo nada más te digo El karma Y la vida es muy sabia Y al rato Y al rato Que andes chueca Ahí te vas a acordar De mi Y vas a decir Si es que fui una vieja culera La chiro me lo dijo Pero bueno hermano Dios quiere Nunca te pase Toco madera por ti Y por todas nosotras Tocamos madera Malas vibras Hermana Pasando a otro tema El tema de mi comadre Britney Spears Seguramente A estas alturas Tú ya sabes Que la semana pasada Por primera vez Britney Spears Hablo ante De la corte Hablo en su juicio Solicito que ya Por favor le quiten la tutela Que le pusieron Hace varios años Ya ven que mi comadre Hace varios años Paso por un momento Bastante difícil Paso por varias crisis Que fueron publicas Que fue objeto De los paparazzis Y que además También Mira yo quiero hacer Un paréntesis Siento que Toda la gente Toda la sociedad Necesitamos reflexionar Sobre lo que le hicimos A Britney Spears Durante mucho tiempo Hicimos chistes Sobre la condición Psicológica De mi comadre Britney Spears Sobre todo lo que pasó Sobre cuando se rapó Las situaciones En las que fue acorralada Britney Spears Y todo mundo Se mofó de eso Y los medios De comunicación También hicieron O sea Convirtieron Los medios de comunicación Convirtieron a Britney Spears En una presa fácil Y además Perpetuaron Con la figura De Britney Spears Perpetuaron Este estereotipo De las cantantes Plásticas de pop Las cantantes Que no tienen talento Que únicamente Están envueltas En problemas Y que a través De problemas Y escándalos Llegan a la fama Por mucho tiempo Perpetuaron Ese estereotipo Con la imagen De Britney Spears La semana pasada Britney Spears A través de una llamada Le hizo saber A la A la juez De su juicio Que ella Quiere terminar Con la tutela Porque ha sido Manipulada Privada De su libertad Privada De sus decisiones Privada Ella como persona Por su propia familia Y por todas las personas Que se encargaron De ejecutar La tutela En su contra Esta audiencia Con Britney Spears Fue muy importante Porque es la primera vez Que Britney Habla directamente O sea Se escucha De su propia voz Que ya no quiere Seguir con esta tutela Anteriormente Todo esto Lo hacía llegar A través de sus abogados A través de las personas Que se encargaban De representarla En la corte Y Por mucho tiempo También Todo esto Fue manifestado Por su padre Que fue Que fue por mucho tiempo El ejecutor De su tutela No conozco mucho En esto En esto De los términos legales Por eso yo nada más Te voy a hablar Como sobre el agua De lo que leí De lo que vi Y lo que pasó La semana pasada En esta llamada Que tuvo Britney Spears Que además se filtró El audio Pudimos escuchar Cosas bien bárbaras O sea que el señor La ponía a trabajar Para hacer más dinero Y él gastárselo O sea Él Andaba disfrutando De las mieles Del éxito De mi comadre Britney Spears Mientras ella A ella no la dejaban hacer Nada Ella no podía decir Que se encontraba mal Que estaba forzada Por la tutela A decir Que ella se encontraba bien A estar siempre sonriente Cuando ella lo estaba pasando fatal Dentro de ella Y lo único que podía hacer ella Era consolarse a sí misma Pero llegó un punto En el que ella Pues ya no pudo más O sea No fue como que mi padre No Hablo de toda la familia Al parecer Toda la familia Spears Está involucrada en esto Ahí también está La hermana Que ya sabíamos Que la hermana Era una fichita Que la hermana Es una vieja culerilla También Dentro de las cosas También Que supimos Es que La medicaban de más Que le daban medicamentos Que la hacían sentir Como borracha Que no podía Hilar las palabras Justamente para manipularla Y para presentarla A la prensa Y a los paparazzis Como que No estaba bien Y poder seguir A cargo de la tutela Que la tutela Siguiera Este Funcionando Y que el padre Siguiera manipulando A mi comadre Ella no podía No puede todavía Hacer uso de su dinero No puede comprarse cosas No puede comprar un carro No puede manejar Ni siquiera Se puede subir al carro De su novio Sin que lo autoricen Todas estas personas También dijo Algo fuertísimo Que le pusieron Un DIU Un dispositivo Intrauterino Que es un dispositivo Para prevenir Los embarazos Sin que ella Estuviera de acuerdo O sea Violaron su intimidad Y no solamente En esa parte Sino también En muchos otros aspectos Su privacidad Y le pusieron Un DIU Para que no se embarace Y mi comadre Reveló Que quiere volver A ser mamá Que ella si Se quiere embarazar Pero no puede Porque no le permiten Quitarse esa chingadera De adentro Porque se lo pusieron A la fuerza Ella no quería Y le pusieron El chingado DIU Y mi comadre Quiere volver a ser mamá Se quiere casar Con su novio Pero no puede Porque si no lo autorizan Las viejas esas Que están a cargo De su tutela Mi comadre Está atada de manos No puede Hace cuenta que O sea Para que tú entiendas La posición En la que está Britney Spears Es hacer cuenta Que a ti te amarran De patas Manos Pies Boca Ojos Oído Y no puedes hacer nada Y te ponen En una habitación vacía Y no puedes hacer nada Pon tú que nada más Te destapen los ojos Y estás así No puedes hacer nada Así está Britney Spears No puedes hacer nada Mi comadre Porque La diagnosticaron Como que O sea Psicológicamente No puede manejarse ella Por eso alguien más Tiene que manejarla Alguien más Tiene que hacer Las cosas por ella El caso de Britney Es muy importante Porque a partir de este caso Se van a poder legislar Este tipo de situaciones Allá en Estados Unidos Para que No se sigan repitiendo Este tipo de situaciones Y no pongan de desventaja A las personas Que se encuentran Bajo una tutela El tema de Britney Es bastante largo Hermanas Yo nada más les estoy platicando Como los temas Bien impactantes Pero si ustedes quieren Si ustedes no están enterados Y quieren leer Como todo eso Porque seguramente Se me están pasando Muchas cosas Por alto Lo pueden ir a leer A Twitter Vayan y pongan Free Britney El hashtag Free Britney Que es el movimiento Que ha surgido Alrededor de todo esto Para que lean Todo lo que dijo Britney Para que lean Las condiciones En las que se encuentra Britney Para que también puedan leer Opiniones De personas expertas En leyes Desde el punto de vista De los derechos humanos También De la situación En la que se encuentra Britney Spears Y por qué es tan importante Que se le dé una solución A esto Y por qué también entra El tema de los derechos humanos Porque no es posible Que a estas alturas De la vida Una persona Este privada Básicamente De su libertad Bajo una tutela legal Y que se manipule Y se haga Y la manejen a su antojo Ah, porque mi comadre Para esta gente Que maneja su tutela Mi comadre No está sana Mi comadre No está bien Psicológicamente Para poderse hacer Cargo de ella misma Pero sí Sí está sana Para que la sigan Poniendo a trabajar Porque a mi comadre Me la pusieron Durante mucho tiempo En los escenarios Ella A pesar de estar Bajo la tutela Siguió trabajando En China Mi comadre Siguió lanzando música Y ahí sí Ahí sí no estaba enferma Para hacer dinero No estaba enferma Ah no, pero porque Eso les convenía A estas viejas Ay no, te digo Que estoy bien enojada La gente Que maneja su tutela Y que trabaja para ella Que maneja su dinero Que maneja Todo lo de su carrera No entiende Que ellos Trabajan para ella Y no ella Para ellos Que pareciera Que ella está trabajando Para ellos Como la tratan Y no Deben de entender Que ellos Trabajan para Britney También habló Del por qué En otras audiencias Ella no había hablado Porque estaba cansada De que los jueces No le hicieran caso De que los jueces No la tomaran en cuenta De que ignoraran Su 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 opinión De que ignoraran Lo que ella decía Y por eso es que Ella había decidido Mejor ya no hablar Ante ningún juez Hasta esta ocasión Que en esta ocasión Es una jueza Y que esta jueza Le agradeció A Britney Por haber sido tan fuerte Ay hermanos No voy a poder chillar yo Es Britney O sea Es un icono O sea No Y el movimiento Además del movimiento De Britney Si ven que me estoy Haciendo así También es porque Me está lastinando Ya bastante la luz No tengo lentes Entonces ya como que Siento los ojos Así bien resecos Que también hubo un pedo Porque la jueza Se dio cuenta Que el audio De la llamada De Britney Se estaba filtrando Porque para la audiencia Prohibieron cualquier tipo De O sea Prohibieron que se filtraran Los audios O sea no Se podía tomar nota Para que los medios De comunicación Lo redactaran Pero los medios Fueron muy listos Y luego luego Todo a Twitter Todo a Twitter Hasta que una persona Pues empezó a filtrar el audio Por eso es que nos enteramos De todo esto Si no Ni nos hubiéramos enterado Nada más por lo que Hubieran escrito Los medios de comunicación Al final de cuentas Britney pide pues Que ya O sea ya Le quiten la tutela Porque ella ya está Harta Te digo que era muy importante Escuchar a Britney Defenderse Porque El fandom Estaba como Con Así mira Con los Con los ojos Bien abiertos Y también Bien A la expectativa Porque El escuchar a Britney Defenderse Iba a determinar Muchísimas cosas Iba a determinar Si está capacitada Para Para hablar O sea porque Lo que Lo que Estas personas De su tutela Decían es que Ella no podía hablar Incluso la La orillaban a situaciones Lo que reveló Es que aparentemente Su terapeuta La mandaba a hacer cosas Y luego mandaban A los paparazzi Para que la captaran Y bueno Confabulaban en su contra Pues Para que me entiendas Tú Te digo que esto De escuchar hablar A Britney Fue muy importante Porque El fandom Tenía miedo De que Realmente No pudiera Defenderse Realmente No pudiera hablar Se trabara Se trabara O entrara en crisis Y afortunadamente No pasó Afortunadamente Y para Para El beneplácito Del fandom Y para Darles un cachetadón A las viejas Estas Que están ahí En su contra Britney Pudo hilar Todas las oraciones Pudo expresarse Y se mostró Enojada Se mostró Frustrada Triste Con impotencia Y eso es importante Porque eso quiere decir Que tiene control De sus emociones Sabe cuando O sea Sabe cuando Deben estar enojada Sabe cuando Sentir frustración Sabe Por la voz que escuchamos Podemos ver Que modulo Entre enojada Triste Frustrada Y que no se estanca En un sentimiento Que no se estanca En un En una sola emoción Y eso quiere decir Que pues está Sabe que sentir Está consciente De sus emociones La podemos Escuchar Serena La podemos Escuchar enojada Tú dirás Esto que tiene que ver Con el chisme coreano Con Corea Pues bueno Sabemos que el movimiento De Free Britney Es un movimiento A nivel internacional Que llega a cualquier parte Del mundo Y en el caso de Corea También hay gente Apoyando a Britney También el movimiento Free Britney Está presente en Corea del Sur Y tras revelarse Todo esto De la audiencia De Britney Que aparentemente Va a haber una nueva audiencia Ya la verdad es que Ya no me actualice más En ese tema Porque no quería Yo hacer coraje Estaba yo bien enojada Cuando escuché los audios Y cuando me pongo Escuchar Stronger De Britney Digo Es que mamona Tú eres chingona Y se los juro que Hasta luego Si quiero chillar La neta Porque digo Ay mi comadre Muchísimos Famosos han hablado Cristina Aguilera Recientemente El día de hoy El antro El público de Corea Opino Acerca de esta situación Hasta su vida artística Salieron muchos temas Dentro de la opinión Dentro de la opinión Del público de Corea Salieron muchos nombres Como por ejemplo Las integrantes de Tiara Que revelaron Todo lo que hay detrás De la industria Ex aprendices De grandes agencias Que revelaron Todos los procesos Por los que tienen que pasar También salieron Como el documental De Netflix De Blackpink Donde si bien No se toca Toda la parte Oscura del K-Pop Pero si hablan De todo lo que tienen Que sufrir Para convertirse En idols También Otro documental No me acuerdo También este Netflix Que habla acerca De la historia Del K-Pop Y como ha evolucionado Y como se maneja La industria del K-Pop Y como manejan A los idols Dentro de la industria Del K-Pop También sonó El nombre De las Wonder Girls Que también han hablado Acerca de todo Lo que sufrieron Cuando estuvieron Promocionando El nombre de las 21 Y un nombre Que salió mucho A relucir Fue nuevamente El nombre de mi comadre Jessica Young Tu dirás Porque Jessica Young Vuelve Y es vinculada A este tema Porque si bien El caso de la tutela De Britney Spears No tiene nada que ver Con el tema De la industria Del K-Pop Tienen algunas similitudes Como el caso De que se controla Todo Se controla Toda la información Para presentarnos A los idols De cierta manera Los idols No son libres De decidir Por ellos No son libres De tomar decisiones Sobre su vida privada Sobre su vida artística Están atados De pies y manos A lo que dispongan Las agencias de K-Pop Eso fue lo que compararon El público de Corea El nombre de Jessica Young Vuelve a salir a la luz Por su libro Porque recordemos Que por cierto Lo tengo por acá Ahorita los saco Porque recordemos Que su libro De Jessica Young Titulado Shine Si bien este libro Se supone Que esta salido De la cabecita Que es una Que es una historia Ficticia Sacada de la cabecita De mi comadre Jessica Young Es innegable El público No ha negado Que este inspirado En las propias Vivencias de Jessica Young Aunque mi comadre Oficialmente No lo ha declarado Así Aunque oficialmente Jessica dijo Que es una historia De su autoría Inventada en su cabeza Pero Quienes ya hemos leido El libro de Jessica Young Sabemos Y podemos identificar Que tiene muchas cosas En similar Con la vida De Jessica Young Y con la industria Del K-Pop Dentro de ello En los primeros Párrafos del libro Lo que podemos leer Es Como las agencias De K-Pop Controlan A sus aprendices Y las controlan A tal grado De decirles Como sentarse Que pierna cruzar Que mano mostrar Que dedo mostrar Que uña mostrar Hacia donde ver Que decir Como sonreir Que lado ver Porque Jessica Young Empieza narrando eso Empieza narrando Que en una de las pruebas De la agencia A la que su personaje Principal pertenece Le están haciendo Una entrevista Y ella está Bueno La protagonista Que me parece Que se llama Rachel Está recibiendo Ordenes De los directivos De la agencia De lo que tiene que decir De como tiene que sonreír De como se tiene que sentar Y de como le tiene que sonreír Y hacer cumplidos A la persona Que la está entrevistando Desde ahí Vemos que Hay una cosa De controlar Y de manipular Y de manejar Todo para que no se salga De control Basándose en esto El público de Corea Ha dicho que Es muy similar Lo que está sucediendo Y entonces el público Ha solicitado No es la primera vez Que el público de Corea Solicita esto Pero si se suma A las tantas veces Que los internautas Han solicitado Al gobierno de Corea Que haga algo Para poder regular Todo este tipo De situaciones Para que no siga Habiendo casos En los que Se tengan que arrepentir De situaciones Como el caso De Kuhara Como el caso De Suli Como el caso De Junghyun De SHINee Que han sido Situaciones Que ha propiciado La misma industria Que ha propiciado El mismo fandom Del K-pop Porque también El público Hablo acerca De que tanto Todo esto Es propiciado Por los seguidores Del K-pop Porque mira Nosotras como fans No No somos ajenas A ese tema Porque también Con nuestras acciones Estamos permitiendo Que las agencias De K-pop Sigan Perpetuando Estos comportamientos Sigan manipulando Y sigan Si el fandom No se manifiesta Y si el fandom No pide Que se regule Todo esto Estas agencias Van a seguir trabajando De la misma manera También Entran los comportamientos Tóxicos De los fandoms Cuando se sienten Dueños De los idols De K-pop Y al sentirse dueños Y al enojarse Como por ejemplo En el caso de Chen Cuando los fans De allá de Asia Se enojaron Porque se casó Y porque tuvo una hija Claro Orillan a las agencias A tener este tipo De comportamientos Entonces Es una serie De acciones En cadena Que se tienen que regular Y que el público Ha pedido Que se evalúen Para que Los idols De cierta manera Sean un poco Más libres De poder Tomar sus propias Decisiones Y no tener que Estar atados de manos Ante las agencias De K-pop Por eso es que Es tan importante El caso de Britney Que el caso de Britney Se haga Tendencia Y que se conozca Porque no solamente Va a ayudar A Britney Sino También va a ayudar A otras personas Que estén En la misma postura Que está Britney Spears Pero también Se está extendiendo A otras industrias Como en el caso De la industria El entretenimiento De Corea Porque esto No solamente Que les platique No solamente Pasa en el K-pop También pasa en el Hally Eso es lo que ha opinado El público de Corea Ante esta situación Y obviamente También se sorprendieron Con lo que Se dio a conocer De Britney De todo lo que Ha pasado Con Britney Spears Y el público Es empático Con Britney Creo que en general Toda la sociedad Hemos sido empáticos Con Britney Porque le debemos Mucho a Britney Le debemos Mucho En el tema De que La hemos Convertido En un chiste Que la convertimos En un estereotipo Y le debemos Mucho también En cuanto a su legado Musical Britney ha sido Un estandarte Y Me quiero poner sensible Y tengo muchas cosas Que decir sobre esto Porque tengo una opinión Bastante clara Sobre lo que pasa Con Britney Sobre como los medios De comunicación También favorecieron A este estereotipo De Britney Y a ponerla Como algo Deplorable Y a ponerla Como una burla Entonces Y que en eso También La misma sociedad Nosotros mismos También tuvimos que ver Hasta aquí el video Del día de hoy Porque ya está larguísimo Creo que va a durar Como una hora Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Ya miren Yo la garganta Yo no la aguanto Ya tengo un chingo de hambre Hermanos Porque hice ejercicio Y la verdad es que No he comido nada Entonces Hasta aquí vamos a dejar esto Suscríbete Dale like Sígueme en las redes sociales Te mando el beso en el oyuki Dale like a este video Comenta muchas veces Para que así Pues la YouTube Nos siga recomendando Hermana Me ayudas mucho si comentas De verdad Te lo juro de veritas De veritas Que me ayudas mucho Si comentas muchísimo No comentes lo mismo Como comenta cualquier cosa Si lo que tú quieras Pero comenta mucho Dale like Por favor hermana Compártelo Pues nada Recuerda que yo soy la Shiro De Shiro no Yume Nos vemos hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete!